Después de las voces agudas Me gusta trabajar con las cosas que voy a encontrar Estamos haciendo una gira de 7 conciertos Alrededor de Barcelona Y estamos grabándolos y rodándolos ¡Guau! ¿Y eso con qué lo... ¿Nada más que con esta mano? Está en sol, hombre Soplando Luz armónicos Luz armónicos Una flauta de armónicos Esto lo hago para ellos ¡Guau! Que te llevo dentro mío Igual que yo soy de tú Me llevas dentro Vamos grabando los sonidos de los lugares a los que vamos Y tiene que ver con la idea Más con la espontaneidad que con la perfección En general Y si tú te anotas Por lo menos nos vamos a divertir Lo he hablado con el director Con el director es súper majo ¿Se apuntan o no? Yo creo que nos vamos a divertir No sé si... Sí se apuntan, se apuntan totalmente ¿Eh? Yo creo que nos vamos a divertir Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día de irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado... Aquí está el muchacho aquí Bueno, a ti Muchas gracias por esperar A usted sin lado, muchacho Vete a meterte en una bañera Busquete Paso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema 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 ¿Se animan a tocar un poquito acá? A lado de la bici Porque tenemos una bici ahí Es como un timbre que está buenísimo Y entonces... Yo estaba así a poco Ya lo escuchábamos Claro Nada es más simple No hay otra norma Nada Todo se... Ah, 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 ah Todo se transforma Ah, 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 ah Todo se transforma Ah, 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 ah Todo se transforma Nada se pierde Nada se pierde Y todo se transforma Ah, 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 ah Escribete ¿sabılı? Escribete Y todo se transforma